¿Cómo es que te equivocaste en la elección de un hombre que es una cosa tan importante? Bueno, es una experiencia de aprendizaje. Uno en realidad no puede racionalizar con quién se enamora o por qué. Es toda una experiencia de aprendizaje y después pasa a otra relación, habiendo aprendido de las experiencias pasadas o no. Y creo que todo el mundo tiene defectos y uno cuando se enamora no sabe cómo va a resultar esa relación. Pero creo que todo el mundo está en nuestras vidas por una razón. Y aprendemos lo que tenemos que aprender. ¿Sufriste mucho con esa relación vos? Fue una experiencia de aprendizaje. Como todo el mundo, como en toda relación que tiene sus aspectos positivos y negativos. Simplemente uno toma lo que aprendes. Tengo realmente una relación muy buena con mi pareja, es muy bueno con los chicos. ¿Todo bien? El periodismo se ocupó mucho de tu turbulenta relación con Tommy Lee. Vos sabés esto, que ha salido crónicas en todos lados, ¿sí? Hasta donde vos querés contestar, me contestás y me decís, si de eso no quiero hablar, no hablas. Yo lo que quiero saber es qué tan violenta, de todo lo que se contó, qué tan violenta fue. ¿Tommy Lee te llegó a pegar en alguna oportunidad, por ejemplo? Sí, fue violenta sobre el final, y es por eso la mayor razón por la cual puse fin a la relación. Pero sí, se puso un poco loca la relación. Él está habituado a ser el centro de atención, y una vez que tuvimos hijos, en vez de ganar una familia, sintió que perdía a una mujer. Y lo puso loco, realmente. Sí, creo que es común que la gente atraviese un cambio emocional post-parto. Pero bueno, fue demasiado para mí, ¿no? Él competía con tus hijos, digamos, por el lugar que ocupaban en tu vida. Sí, sí. ¿Y lo expresaba racionalmente o lo expresaba en gestos o en actitudes determinadas? ¿O te lo decía? No, no aguanto que Brandon te dé un beso, el único que te besa soy yo. ¿Te expresaba a ese nivel o cómo es esto? No, decía cosas como, ay, ojalá me dieras a mí esa atención, o cuándo me vas a dar a mí atención. Y bueno, ¿y yo qué? Hablé con muchas mujeres que me dijeron que era bastante común que pasara eso. Simplemente para mí era muy difícil de entender, pero bueno, supongo que es bastante común. ¿Cuándo se conoció el famoso video de la luna de miel, esa que habían hecho íntimo, y que él... No era mi luna de miel, ¿eh? No era mi luna de miel. Bueno, no sé, era un viaje. Se habló de que él lo había comercializado sin autorización y que lo conoció el mundo. Eso fue un motivo de conflicto. Él realmente lo hizo por su cuenta de dar a conocer ese video, o a él se lo sacaron, porque ese video recorrió el mundo. Con ese inacto, muy fuerte. Sí, lo sé. Bueno, obviamente fue una enorme humillación para mí, y me enteré que faltaba ese video cuando estaba embarazada de siete meses. O sea que fue terrible emocionalmente para mí. Pero en realidad robaron toda una caja de seguridad de un tamaño de la heladera de nuestra casa. Y en realidad tenía fotos de toda mi familia. Desapareció todo eso. Y bueno, cosas que la gente usó para armar un video y venderlo. Pero en realidad yo jamás gané dinero con ese video. Tom nunca lo vendió. Y hubo un periodo de tres meses en el que pudo haber sido robado porque estábamos haciendo una construcción en nuestra casa. Estaba embutido detrás de una pared. Estaba con otro tipo de equipos de grabación. O sea que la gente tuvo que retirar el equipo de grabación, sacar la caja y después volver a poner el equipo de grabación. Fue algo muy extraño. Obviamente alguien que nos conocía personalmente, pero no tenemos idea de quién fue el que robó el video. Todavía una investigación que se está llevando a cabo por ese tema. ¿Se sabe cuántos videos de esos circularon por el mundo? Porque hablan de millones de copias. Creo que hicieron 77 millones en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. ¿Esa humillación hasta qué te llevó? ¿A decir, señores, perdón, yo no lo hice? O bueno, me lo sacaron y así fue. Bueno, le dije a todo el mundo que había sido robado. Hice de conocimiento público que era propiedad robada, que tratábamos de recuperar todo. Primero nos enteramos de que había sido robado cuando Penthouse nos ofreció en efectivo 5 millones de dólares para publicar el video. Y nosotros dijimos, no, queremos recuperar los videos. Nos mandaron el video en un sobre sellado y dijeron, no hay ninguna otra copia. Y una vez que, por supuesto, hay una copia circulando, uno no lo puede controlar, pero no hubo nada más que pude hacer. Me podía sentar a llorar en mi casa, pero el hecho era que ya pasó y que no había manera de controlarlo. Así que había que seguir adelante en la vida y pensar en las cosas maravillosas y positivas en el programa de televisión, en VIP. Todavía tengo el programa, tengo una carrera y soy una persona feliz a pesar de todo. Soy una madre feliz y no me puedo desmoronar por eso. Tengo que seguir adelante y no concentrarme en eso ya más porque fue terrible. Si pienso en eso, me pongo mal.